Buen día, buen día. ¿Cómo están? Buen día. Una vez que llegues al recinto electoral que está marcado en tu memorándum de designación, la notaria o notario electoral te pedirá tu carné de identidad y también tu memorándum de designación. ¿Para qué? Para que pueda verificar que estés en la lista de jurados. Muy bien, Javier. Ustedes que han sido sorteados como juradas y jurados electorales, no olviden llegar temprano a la Junta de Organización de las Juradas y Jurados Electorales. Una vez que la notaria o notario presenta a todos los jurados, ellos deben reunirse y organizar una junta de organización en la que escogerán a la persona que fungirá como presidente y como secretario de la mesa. Para ello tienen que debatir, tienen que ver quién es la persona más responsable, quién es una persona que tenga una letra más clara, más legible, y según eso se va a armar la mesa de sufragio. Ahora, shh, porque tenemos que empezar a debatir. En mi junta de organización he sido elegido como primer vocal. Sin embargo, todavía no me queda muy claro qué es lo que tengo que hacer. Por eso estoy llegando de nuevo a un recinto que está en mi memo de designación para que me expliquen en esta capacitación, dados por los tribunales departamentales, cuáles van a ser mis funciones, así también las funciones del presidente, secretario y el resto de vocales. Vamos a ver. Como juradas y jurados electorales, es importante que asistamos a los cursos de capacitación, donde conoceremos sobre nuestras responsabilidades y funciones durante el proceso electoral y, principalmente, sobre el proceso de votación, escrutinio y conteo de votos. Buenos días, buenos días, compileta. ¿Cuándo está? Buen día. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días. Llegó el día de la votación. Tienes que estar a las 6 de la mañana en tu mesa de sufragio y, como sucedió con la capacitación o la junta de organización, tienes que llevar tu memorándum de designación y tu carnet de identidad. ¿Quién revisará eso? Pues la notaria o notario electoral. Por favor, ¿me pueden prestar su sistema? Vamos a verificar, por favor. ¿Qué es la oportunidad? Sí, no.